... ...un Alavés de 38 años ha muerto por un desprendimiento en la ruta del Cares, en Asturias. La víctima acababa de iniciar el recorrido con un grupo de senderistas cuando recibió un impacto en la cabeza y cayó por un terraplén. Para poder rescatar su cuerpo han sido necesarias más de tres horas y tres grúas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es 3 de septiembre, arranca el nuevo curso escolar en Euskadi y lo hace con casi 7.000 estudiantes más que el año pasado. Hoy se han incorporado a los profesores y el jueves lo harán los alumnos. Isabel Cela insiste en que este será, según ella, un curso sin recortes. Nos oponemos a cualquier intento de contrarreforma educativa. La educación ha de ser intocable, la educación es futuro. La educación es inversión. En Navarra hemos visto esta otra imagen. Las clases ya han comenzado en las universidades. Tanto en la pública como en la privada, 15.000 estudiantes han acudido esta mañana a los campos. Pero las clases no han comenzado con tranquilidad en todas partes. En la Universidad Autónoma de Madrid, un grupo de estudiantes y profesores ha boicoteado el acto de apertura del curso académico. Protestan por los recortes y defienden una universidad pública. Pachi López no se ve en un gobierno de coalición con el PNV y aclara que su futuro está en Euskadi. Pachi López está en Euskadi, hace política en Euskadi y así seguirá. Desde el punto de vista económico, estrenamos una semana clave. El BCE tiene que aclarar el jueves si compra deuda de España e Italia. El mismo día en que Rajoy se reúne la Moncloa con Angela Merkel, la ayuda a los países del sur de Europa, enfrenta al BCE con el Bundesbank. Alemania está presionando para frenar la compra de deuda. En cuatro años, las obras del tren de alta velocidad de Euskadi podrían estar terminadas. El 70% del proyecto ya está en marcha. Lo comprobaremos hoy desde el aire. Una semana después de que el gobierno colombiano haya anunciado que inicia las conversaciones con las FARC, hemos querido saber cómo la sociedad ha recibido la noticia. El anuncio es polémico, ya que el presidente prometió en campaña no hablar con las FARC. La guerrilla debería decretar previamente un cese al fuego y hostilidades. Por lo menos, liberar a todos los secuestrados. El Festival de Cine de San Sebastián también premiará a John Travolta. El certamen otorgará un premio, don hostia al actor, que se suma a los que se concederán a Ewan McGregor y Tommy Lee Jones. Travolta presentará además, junto con Benicio del Toro, la película Salvajes de Oliver Stone. Y en Deportes y en el protagonista es Josu Brutia. Sí, porque ha ofrecido una rueda de prensa que era hospedada tras los últimos movimientos. Comparecencia de una hora de duración en la que el presidente Rojo y Blanco ha repasado los temas más candentes que rodean al club. Sobre Javi Martínez se ha mostrado decepcionado y ha asegurado que con el dinero recibido no pagarán cláusulas enteras. En torno a Fernando Llorente, el presidente es partidario de generar un ambiente positivo para que pueda rendir a su mejor nivel hasta el 30 de junio. La rueda de prensa de Urrutia llega justo el día después de que el Atletic lograra sus tres primeros puntos. Una victoria que aporta tranquilidad al equipo ahora que llega el parón liguero. Y en Remo, las espadas están en todo lo alto de cara a la segunda y definitiva jornada de la Concha. Sakaikú tiene una renta de casi cuatro segundos sobre Bermeo, con lo que serán estas dos enmarcaciones las que lucharán por la bandera el domingo que viene. Empieza Televerg.